¿Qué se necesita para hacer el producto de aloe de más alta calidad en el mundo? Se requiere de un ambiente sin contaminación, como el que se encuentra en Costa Rica, con agua pura y rico suelo volcánico, y el clima perfecto para que las plantas de aloe prosperen. Toma 25 años de experiencia de agricultores cuyo trabajo de vida es el aloe, que por décadas han realizado fertilización cruzada natural para alcanzar el mayor potencial de salud posible. Se requiere de diligencia por parte de agricultores selectivos especialmente entrenados para cosechar las mejores hojas de aloe a mano, para sellar en ellas sus poderosos gliconutrientes. Se requieren manos firmes para extraer el gel con precisión, para aislar el asemanano, desmoronar, secar por congelación, moler y empacar. Todo se hace a mano. Se requiere limpieza. Tres áreas de producción aisladas, cada una de ellas un ambiente sin contaminantes. Todo para protegerte a ti y a tu familia. Se requiere la esencia del tiempo. Menos de seis horas. De la planta al polvo. 63 hojas de aloe condensadas en un solo contenedor. Estable y potente por años. Se requiere de una compañía dispuesta, osada, apasionada por brindar lo mejor. Un aloe que no puede encontrarse en ningún otro lugar y un proceso que no se puede replicar. Este es el producto de aloe de más alto grado en el mundo. Manapool. Elaborado a mano, exclusivamente para Manatec.